Senadores de la Comisión Cuarta le solicitaron al gobierno reformar el Sistema Nacional de Salud, mejorar las condiciones laborales de los empleados de hospitales y centros de atención. También pidieron agilizar el proyecto de ley de punto final para evitar el colapso del sector. Evitar la corrupción fue uno de los llamados del Senado al gobierno durante un debate de control político sobre la salud en Colombia. Los legisladores pidieron que en el Plan Nacional de Desarrollo se establezca con claridad que los pagos a hospitales, EPS e IPS se hagan directamente y sin intermediarios. El artículo pasó de deberá y la palabra se cambió en este artículo nuevo a podrá. Entonces ese podrá ya implica que depende de la voluntad de alguien y ahí es donde se presenta la corrupción. Para cuidar los recursos, los senadores solicitaron que se implemente un manual tarifario para exámenes y así evitar sobrecostos. Si nosotros tenemos un manual tarifario que por una ecografía se cobre, por decir cualquier cosa, 100 mil pesos, que no lo puedan cobrar en otra parte a 600 o 700 mil porque se vaya a demorar el pago. Eso nos ayuda a tener en regla el sistema de salud. Insistieron además en que los impuestos recaudados por concepto de productos no saludables, como cigarrillos y bebidas azucaradas, tengan como destino final la salud. La idea es que tengan una especie de renta a destinación específica, un producto que enferme a la sociedad debe tributar al régimen de salud colombiano, no a otros lugares. Invertir en la prevención de enfermedades y lactancia materna, mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la salud y definir un nuevo modelo de atención diferente a la EPS y IPS fueron otras de las recomendaciones de los senadores.